a dónde nunca había venido y esto que está vendado por todos estos lados en los lugares más elegantes visto para conocer los mejores hoteles no habla chino y yo hablaba de china la mesera pero no yo tambien le dije chan yao chan yao hola como estas? chan yao chino en japonese chan yao usted puede hablar en chino? feliz año nuevo díganme como se dice chan yao chan yao no hay chino en la cocina si los dueños son chinos si ah mire al final al final me acuerdan antes de irnos o preguntemos donde esta el mercadito chino de ellos no pero abajo abajo si ahi venden cosas que nos pueden servir alla en la sede ah vamos como se dice en chino ah pretty woman no pero vende se entienden nada decile a donayeli pues ah no sabe yo pensé que la sabia no vos no sabe como se dice en chino chuchero chuchina como le queres decir? mujer bonita mujer bonita ah no chihomis 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 iggly chihomis 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 gente chihomis chihomis sí pero hay que ver la comida pero mira preguntar por lo menos cuánta garantía o porque las cosas que hemos comprobado y como que nada ha funcionado muy rápido se arruinan hablando del seco me demanda la ubicación porque me perdí y no sé dónde ando es que se llama ella que queda bien que va con bofias de cuchicuchis queda bien como y creo que está bueno de poner una regla para cantar listos ahora nunca había visto uno de esto mire nunca había visto verdad crema para piel es crema para la piel no si sabía pero nunca lo he visto en directo sí sí no no es que es alcohol y al coger echar ahí por fuera mexicana al coger con sabor a fresa ¿Y funciona esto, pues? Sí, camarada, que viene que yo me quedo sin salida. Ya, vean de que lo que a mí me convence con esto. Yo he escuchado para qué sirve eso, va. Ajá. ¿Y para qué diablos me dieron? Así que, mire, a mí me han dicho para qué es eso, va. ¿Para qué es eso? Y si vos has dado un bote de eso es porque tu novio es un travesti, camarada. No, camarada. Va, que sí, va. ¿Y tú quieres? Oye, lo compraste. No, no se puede. Pero tu novia es un marica. No. ¿Para que andes preparado, camarada? No, para que andes a pavociar. ¿El qué? Uno no necesita de eso, ¿verdad? ¿No necesita de eso? ¿O uno de hombres con una mujer no necesita de eso, hijo? Es que no, yo te mando para eso. Seguramente. Ah, pues para vos. No, camarada. Y yo pensé que era para quitarte. No, no, no. No, 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 porque una mujer no necesita de eso. ¿El hombre, pues? Tampoco. Está diciéndola, Alex, que es suficiente con la saliva. ¿Ah? Es que defiende, camarada. Sí, pues, pero es así, yo entiendo, pues, pero... Imagínate que comer, vamos, lo que estamos hablando de comer. Tienes que estamos hablando de alcohol y elija, de que está... Y yo pensé que iba a ser el grito, man. No, no. No, es que ustedes más no saben quién es el diablo. Vamos, estamos hablando. Te voy a limpiar, voy a dar. Usted no, no se ve ni el diablo, lo ocupa, pero para él, porque después va a ir caminando. ¿Y a dónde lo compraste? No, no, no. Yo no estaba en el grito, estaba en el grito, estaba en el grito, estaba en el grito, no lo ocupado. Sí, chula, L'Oreo. ¿Qué, L'Oreo? ¿A qué? Ey, güey. No, no te pases con la madre. Bessie, hablando así en serio y a las cabales, ¿nos vas a invitar o no nos vas a invitar a Faiq algún día? Porque ahora la oportunidad, fíjate, ahora era. No, todavía hay seis. Ah, sí, aquí está el menú, espérame, hay que ver qué vamos a pedir. Combo 4. Show me, show me. Chiclin, ¿no te recuerdas algo de esto? ¿Un qué? Un video, un video. ¿Qué qué es? ¿Cómo es que le llaman siempre a su vida? ¿De los, para hacer retos? No, hombre, de ahí. Depende de qué está el menú, está el chau min, o los pedis picantes. ¿Una qué? Hijo, pégale así como el diablo, mire, ve, si es lo de menos, Julio. Es que no cabe. Ah, es cierto, va. Pollo con... A la chicle. Sí, me dijo rápido. Pollo con verdura y semilla. Certo con apio y cebolla. Miren qué rico. Miren tú, miren tú. ¿Te gusta eso? Claro. ¿Algún más te gusta quizás por la forma que tienes? A ver, es que... La forma más grande, fecha. Mira que esto es. Fue que nada. Oh, ese es mi tío Poncho. ¿Qué es que me hace sentido? Así hacen los viajes, pero es que ya los vitanos no van a ir, mira. Toma, mi tío Poncho. Toma, una bota a un lado, el tío Poncho. Como dos metros. Como dos metros separados, por ejemplo. Sí, la ronco chico. Tiene razón por el día no es. Mamá. Aquí le puede topar allá, allá al fondo. Sí, aquí no había nada. Otro para esta mesa más allá, ve, decirle. Como usted tiene que sueño, verdad. Ay, aquí costaba, hijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ves que eso veníamos hablando y que es para Corea, para Corea del Sur. Beadle el teléfono. Creo que no es necesario. Visa. Está bien o también allá a Australia. Pero, 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 pero sabe que me está diciendo el pop. Que la mayoría de tráfico aéreo para esos lados, sale Los Ángeles. Y como yo no tenemos visa americana, esa es la otra desventaja. Pero mire. a menos que nos vayamos por vía a europa pero para ir allá son como a ver cuántos días de viajes manejando la tierra manejando el avión es inteligente que es muy inteligente que son mexicanos son mexicanos que dice ahí son mexicanos china puso el tamaño de corea del sur hijo no es china adiós sapo ya le dio la reacción que siempre digo diablo al sapo y al sapo aquí está la sopa de guantan la main pollo lomito red cantonesa pescado de los títulos chinos agrificante y sopa main de camarón tendría que tener grandes ojos tal vez y ser gordo no yo no estoy gordo así dijo el labio no estoy gordo la americana fue la que dio así yo no estoy gorda acordaba rellenita solo aquí nota la indiada mire miro y vos fuiste chico no yo no no te echaste el alcohol gel en la mano yo la he echado ah si no mamba esta lindiana de poner las cosas que esta bichava y si pedimos ya algo de comer ya mucha noticiero de zapador que nos pasó la hora me en el 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 zapador en vivo en la tele sale si no busquen siempre en movimiento mi hermano creo que lo en el canal 10 ¿verdad? en el canal 10 ¿verdad? en el canal 10 el facebook lo transmite en el facebook el facebook lo transmite en vivo el facebook lo transmite en vivo tu huella y como ha cambiado ajá esto ahí no ha salido todavía es que vamos a pedir la en donde? en donde buscamos en el aire no pues es un aire no pero eso no lo tienen solo por el teléfono yo si me he matado buscando así cosas así en facebook si esta ayúdame veo hoy tu cama no voy a ir al cine porque a las trepas es la cita es más que y con quien va a ir? es una película de yaki chan no, no, no pero de la cine mejor ya esta en el tenchi también esta ¿verdad? ajá canal 10 sí pero no esta en vivo o sea no, no lo ponen solo en el teléfono lo que va transmitiendo y canal 10 a la semana ponen a la vez mancha que vamos a pedir porque quieren comer voy a pedir porque ni modo no nunca vamos a pedir tenemos que ver la película me la tengo al diario me la tengo al diario